Hola, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren bien. Este va a ser un tip para todas las personas que están embarazadas. Igual también a las que no están, le cae muy bien, porque lo he intentado yo. Voy a hablar, esto es para las personas que sufren mucho de vómito durante el embarazo. Algo que pueden hacer, que es totalmente seguro y pues que no le va a pasar nada. Ingrediente, lo voy a poner acá. Ingrediente, un vaso de agua hirviendo. Una cucharadita de jengibre. Una cucharadita de miel. Preparación, añade jengibre y la miel al agua y disuelve bien. Bebe dando pequeño sorbo, toma un vaso de este té dos veces al día. ¿Ok? Es muy bueno para aquellas que sufren de muchos ascos. Hay veces que nos dicen que coman una galleta, que una galleta pues a veces que para, pero realmente pues no. Este es un tip que le traigo a todas esas personas que están embarazadas y a las que no están, que sufren mucho de, 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 le dan muchos vómitos. Yo soy una de ellas que aunque no esté embarazada, sufro mucho de estos o realmente pues yo hago siempre esto y esto funciona al máximo. Trátenlo y van a ver. Vuelvo a decir los ingredientes para las personas que están embarazadas. Vómito constante durante el embarazo acá acaba la solución. O sea, para esas personas que vomitan y las que tienen ascos, esto ayuda bastante. Un vaso de agua hirviendo, una cucharadita de jengibre, una cucharadita de miel. Preparación, añade el jengibre y miel, agua, resuelve bien. Bebe dando pequeños sorbos. Toma en un vaso de este té dos veces al día. Es muy bueno. Ok, no le echen ni mucho jengibre ni le echen mucha miel. Solamente lo que es un poquitito y lo disuelven bien y nada más con eso tienen. Trátenlo y me dicen a cuánto les funcionó. Un beso y un abrazo a cada una de ustedes. Esto hace que corte lo que es las personas que vomitan mucho o tienen mucho asco. Le funciona. Un beso y un abrazo y nos vemos en el próximo video, amigas. Bye. Un beso y un abrazo y nos vemos en el próximo video.